En los años 50, Leonardo Ruiz Pineda fue líder de la resistencia clandestina contra la Junta Militar de Gobierno de Venezuela, una dictadura instaurada después del derrocamiento de Rómulo Gallegos en 1948. Su liderazgo en Acción Democrática congregó a decenas de personas consagradas en la misión de derrocar a los militares, pero su incesante lucha por el poder acabó abruptamente el día en que fue asesinado en medio de una detención de la seguridad nacional que terminó en un tiroteo en las calles de Caracas. La versión oficial señala a este organismo como el responsable de su muerte, sin embargo, debido a varios indicios que revelan una trama oculta en el seno de la resistencia, persisten las dudas sobre si el disparo que lo abatió provino de los funcionarios que lo perseguían o si pudo haber sido efectuado por sus compañeros, lo que deja entrever una historia de delaciones y encubrimiento de pruebas. En esta nueva entrega especial, indagaremos en la historia jamás contada de la resistencia clandestina de Acción Democrática y del extraño fallecimiento de Ruiz Pineda, para lo cual nos valdremos de fuentes inéditas como el archivo de la seguridad nacional, el juicio llevado a cabo contra sus funcionarios y los testimonios de los protagonistas. Mi nombre es Alejandro Andrade, esto es la nueva enciclopedia, los invito a quedarse hasta el final del video, porque la información que presentaremos a continuación es de invaluable valor histórico, para comprender mejor este periodo de la historia de Venezuela. Sabemos cuánto desean apoyarnos en la tarea de difundir nuestra historia, así que para todos aquellos que quieran ayudarnos, hemos abierto un Patreon con diferentes regalos para ustedes. Los invitamos a acceder al link debajo del video, les damos muchas gracias de antemano y les recordamos que su apoyo es muy valioso para el futuro del proyecto. Los primeros pasos de Ruiz Pineda en la política nacional fueron como líder estudiantil. Por su labrado prestigio como rebelde en el campo universitario, varios movimientos pusieron sus ojos sobre él. Primero se incorporó al Movimiento de Organización Venezolana y luego al Partido Democrático Nacional, fundado y dirigido por los futuros dirigentes de Acción Democrática. En 1940 es electo como diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Táchira y tras la fundación de Acción Democrática en 1941, constituye la seccional del partido en dicho estado. Tras el derrocamiento de Isaías Mey en Angarita, es designado como secretario de la Junta Revolucionaria de Gobierno, no, pero su partido considera que tiene una misión más importante que cumplir en el Táchira y es enviado allá para desempeñar el cargo de gobernador del estado. La junta presidida por Rómulo Betancur convoca unas elecciones generales, donde resulta electo con avasallante mayoría Rómulo Gallegos, el candidato oficial de Acción Democrática. Leonardo Ruiz Pineda es llamado por el nuevo presidente a ocupar la dirección del Ministerio de Comunicaciones en su gobierno. Pero las desaveniencias entre el partido y las Fuerzas Armadas, aunado a una fuerte tensión en el escenario público, sobrevino en un golpe de estado propiciado por el ejército, que puso fin a la hegemonía política de los adecos. Los exfuncionarios, incluido Ruiz Pineda, fueron detenidos en el Palacio de Miraflores y trasladados a la cárcel modelo. Y a los pocos días, Acción Democrática fue proscrito de la vida pública y consigo todos sus miembros pasaron a la clandestinidad. En las vísperas de la deposición de Rómulo Gallegos, reinaba en la sociedad civil un ambiente de disgusto. Por este motivo, el golpe de estado del ejército fue apoyado por casi todos los sectores políticos, entre los cuales hallaban fervientes opositores a Acción Democrática, que habían sufrido los desmanes del trienio. Este desencanto hacia la Revolución de Octubre se extendió incluso dentro del partido, pues al conocerse el cambio de régimen, cientos de militantes y simpatizantes tiraron sus carnets y escarapelas de ADE a las calles. Y no fueron pocos los que desertaron del partido, hastiados por su dirección. La que en otrora había sido la fuerza política hegemónica, con el engranaje partidista mejor consolidado en el país, para finales de 1948, estaba reducida a un puñado de hombres, unos encarcelados, otros en el exilio y los más afortunados en libertad, pero obligados a vivir en la clandestinidad, huyendo de la persecución del nuevo gobierno. En este panorama desolador y con un espíritu colectivo maltrecho, pero que conservaba algo de esperanzas por el porvenir, los ADECOS empezaron a articular la resistencia armada contra la Junta Militar de Gobierno, disponiendo de escasos medios y teniendo las circunstancias en su contra. Aunque lograron pequeños avances durante las primeras semanas de clandestinidad, con el limitado liderazgo de Octavio Lepage en el Comité Ejecutivo Nacional, las esperanzas de los militantes por reorganizar el partido, estaban depositadas en Leonardo Ruiz Pineda, quien sin embargo, seguía detenido en la cárcel Modelo. Durante su estadía en la cárcel, donde gozó de la compañía de varios compañeros, Leonardo reflexionó sobre la situación del país y escribió una interesante autobiografía, que constituye hasta hoy la principal fuente de información sobre su juventud. Su detención se prolongó hasta el 19 de abril de 1949. Puesto en libertad sin restricciones luego de esos cinco meses de prisión, se reintegró de inmediato a las filas de su partido y se abocó a la tarea de cohesionar al reducido grupo de militantes que no se habían rendido. Ruiz Pineda fue recibido con los brazos abiertos por sus compañeros y Octavio Lepage le cedió la Secretaría General del Sen. Ya con un liderazgo sólido, Acción Democrática logró dar varios pasos hacia la reconstrucción del partido. Dentro de Venezuela, el movimiento estaba presidido por la dirección nacional, de donde surgieron distintas ramificaciones que se agruparon por todo el país. Entre las facultades de la dirección nacional estaba la delegación de funciones a sus miembros, el acercamiento con las Fuerzas Armadas, la planificación de la lucha diaria en las calles, la organización de atentados y la labor propagandística a través de periódicos clandestinos. Mientras que fuera de Venezuela existía otra dirección constituida por los personajes más reconocidos del partido, quienes estaban encabezados por Rómulo Betancourt. Con esta ala del partido en el exterior, los adecos dentro de Venezuela estaban en la obligación de comunicarse constantemente, tanto para recibir directrices nuevas, como para reportar novedades en el desarrollo de la actividad clandestina. De esta manera, se organizó Acción Democrática para luchar por el objetivo de derrocar a la Junta Militar. La estrategia de Leonardo Ruiz Pineda estaba caracterizada por su estilo de cohesión y amplitud. Desde el principio, creyó imprescindible trascender las fronteras de su partido e integrar a personajes de distintas posiciones políticas, desde comunistas hasta antiguos rivales, para convertir así a la resistencia armada en algo más que una lucha de un solo partido. De este modo, confiaba en conducir a los hombres comprometidos hacia el fin de derrocar a la dictadura. Siguiendo este parámetro, en mayo de 1950, Acción Democrática promueve una huelga petrolera de la mano con el Partido Comunista de Venezuela, quienes todavía actuaban en la legalidad. La huelga empezó en el estado Zulia y se tenía previsto una proyección a nivel nacional, siendo uno de los principales objetivos la organización ANDE, donde estaban sindicalizados la mayoría de los empleados de Caracas. Sin embargo, la huelga fracasó, como todos los demás intentos por derrocar al gobierno ejecutados ese mismo año, y el Partido Comunista, en consecuencia, fue proscrito, pasando a acompañar en la clandestinidad a Acción Democrática. Después de estos hechos que alteraron el orden público y la estabilidad política, la Junta Militar de Gobierno incrudeció la persecución hacia sus disidentes. Hasta entonces, habían liberado a decenas de detenidos en el golpe del 48, e incluso se les había permitido a varios abandonar el país. Sin embargo, para 1950, Acción Democrática y el Partido Comunista le habían demostrado al gobierno que no se conformarían con la situación política. Así que, en miras de sofocar a la disidencia clandestina, la Seguridad Nacional cobró especial importancia en el escenario público. La Seguridad Nacional era un cuerpo adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, cuya sección política social era el eje de las operaciones antisubversivas. La SN, dirigida al principio por Maldonado Parigi y luego por Pedro Estrada, se convirtió en uno de los principales enemigos de la resistencia clandestina. Pero gracias a la exitosa labor de infiltración y espionaje de los funcionarios del Estado, en el seno de Acción Democrática se engendró el mayor enemigo de la causa, un enemigo que obraba en silencio, saboteaba los planes orquestados por la dirigencia y menguaba la fuerza del partido. Hablamos de las delaciones de los miembros más íntimos de la resistencia, cuyas infidencias constituyeron la herramienta más efectiva del gobierno para sofocar rebeliones y apresar a los dirigentes. De acuerdo con numerosos documentos confidenciales de la Seguridad Nacional, las delaciones hacia las cabecillas de Acción Democrática eran constantes y las informaciones provenían desde los círculos más importantes del partido. Los agentes de la SN contaron con el apoyo de varios involucrados directos en la clandestinidad quienes sirvieron de confidentes a los funcionarios, como es el caso de esta persona anónima que antes había sido cercano al gobierno de ADE y ahora ofrecía trabajar con el organismo para dar con el paradero de Ruiz Pineda. También se sumaron a la lista de delaciones varios familiares, como es el caso del sobrino de la esposa de Rómulo Gallegos, quien le reveló a un agente información valiosa sobre el fallido paro petrolero. Y más allá de las rencillas personales, había otro incentivo más seductor para cometer estas traiciones. De acuerdo con Braulio Barreto, quien trabajó para la SN, el gobierno les asignó a varios de estos delatores una especie de sueldo y también se les ofrecía la posibilidad de recibir mayores sumas de dinero por cada líder importante que la seguridad nacional pudiese capturar gracias a su delación. En este aspecto, como era el modus operandi de la inteligencia del estado, el organismo no escatimó en esfuerzos y dinero. Gracias a este método, el cual fue perfeccionado por Pedro Estrada, cayeron casi todos los importantes dirigentes del partido y estas traiciones le costaron la vida a muchísimas personas y condenó al partido a vivir preocupado, no solo de las persecuciones del gobierno, sino también por la calidad de sus miembros. En vista a los constantes fracasos del partido en el país, Rómulo Betancourt envió desde el exterior una carta al Comité Ejecutivo Nacional del partido. En dicho documento, el fundador Dadé escribió una crítica descarnada y enfática al aparato clandestino liderado por Ruiz Pineda y le reprochó la falta de organización interna, que según él, se manifestaba en la incapacidad de establecer una estructura propagandística y un mecanismo eficiente de comunicación entre el CEN y el Comité Ejecutivo. Mientras tanto, debido al asesinato de Carlos Delgado Chalbot, la situación política del país parecía haber cambiado y era el momento para la resistencia de reconsiderar el camino a seguir. Pero lejos de prevalecer la unanimidad entre sus miembros, las discrepancias en los métodos de acción obstaculizaron la definición de planes concretos. Aunque había sido instruido, como muchos otros, en las filas de AD, el programa de Leonardo Ruiz Pineda distaba mucho de lo conocido hasta el momento dentro de las filas de acción democrática por el espíritu innovador que engendró una nueva forma de dirección del partido, en términos totalmente contrarios a la tradición de Rómulo Betancourt, quien estaba más inclinado a un fuerte sectarismo y a las ansias inevitables de no quedar afuera de un eventual gobierno. La influencia de Leonardo Ruiz Pineda sobre las personas que congregaba la resistencia alcanzó tal nivel de poder que su liderazgo empezó a disputarse con el de Rómulo Betancourt. Alrededor de Leonardo se había agrupado un sector del partido que veían en él a un líder más eficiente de lo que podría ser Betancourt, cuyas directrices ajenas a la realidad dentro del país llegaron incluso a convertirse en motivo de burla entre los adecos. Las diferencias entre ambos líderes, que bien podrían ser catalogados como cabecillas de dos alas distintas dentro del mismo partido, causaron fuertes desavenencias en la toma de decisiones. A pesar de que algunos sectores han negado estas diferencias entre ambos, la verdad es que el conflicto dentro del partido era real, y sobre este problema hablaron varios adecos, como por ejemplo Regina Gómez Peñalver, quien trabajó como secretaria de Ruiz Pineda. En sus palabras, Ruiz Pineda contaba con muchos adversarios, pero el único enemigo verdadero que tuvo fue Rómulo Betancourt. De esto también dio fe el hijo Anzol Anzola, quien ocupó la secretaría general del CEN tiempo después. De acuerdo con su testimonio, Leonardo prácticamente no tenía comunicación con Betancourt, a tal punto que Ruiz Pineda llegó a afirmar que él no quería nada que ver con Rómulo. Otro punto en el que hubo discrepancias dentro del partido fue en los planes subversivos. Mientras el ala más cercana a Betancourt adhería a la vía de la guerrilla urbana, Ruiz Pineda creía más acertado abogar por un golpe de estado, entablando comunicación directa con oficiales del ejército, para lo cual contaba su favor a varias personas con cargos importantes dentro de la administración, quienes, además de sumarse a sus planes, lo mantenían informado de todo cuanto ocurría en los altos círculos oficiales. Desdeñaba la vía guerrillera, no por cuestiones morales, sino por el potencial éxito de un golpe de estado en esas condiciones. En contraposición con el estilo habitual de la dirección de Ruiz Pineda, aunque con su beneplácito como secretario general, en el año 51 cierto sector del partido, agrupado bajo el mando de Alberto Carnevali, gestó el plan más sangriento de la resistencia, asesinar a toda la junta de gobierno. Para cumplir dicho objetivo, los miembros del grupo, bautizado con el nombre de aparato especial, fabricaron 200 bombas caseras que planearon lanzar durante la celebración de un acto oficial conmemorativo por el 12 de octubre. Sin embargo, el atentado fracasó. Apenas estos pudieron lanzar una bomba, que fue inmediatamente intercedida por la escolta militar, y los demás implicados fueron detenidos con anterioridad con el resto de los explosivos. En consecuencia, el gobierno realizó varias detenciones, y en un mensaje a la nación, el ministro del Interior anunció que lograron incautar documentos importantes del partido que contenían diversos planes que implicaban una escala mayor de violencia. Meses después, uno de los implicados en el atentado delató a todos sus compañeros y le reveló a la seguridad nacional varios detalles de su preparación. Fueron meses de muchas pérdidas para Acción Democrática. La fabricación de las bombas caseras cobró varias vidas, y el fracaso del atentado significó un duro golpe para la dirección del partido, cuya división entre sus dirigentes se acentuó más. Y como si no fuese suficiente con las amenazas exteriores, desde sus propias filas seguían saliendo más delatores. Incluso sus propios familiares sirvieron como fuente de información para la seguridad nacional. Por ejemplo, el cuñado de Ruiz Pineda contribuyó a seguirle el rastro a la correspondencia que se remitían los militantes clandestinamente. Y con miras de descubrir dónde se escondía el líder de la resistencia, la seguridad nacional logró infiltrar agentes en el hogar donde vivía la madre de Ruiz Pineda, de quien lograron sacar valiosísimas actualizaciones sobre las actividades de Acción Democrática y el estado de la resistencia. El seguimiento hacia Ruiz Pineda era constante y cada vez más preciso gracias a dichas delaciones. El gobierno conocía perfectamente sus pasos, pero Ruiz Pineda también conocía a los de sus adversarios y con esa información tenía en mente dar un golpe mortal a la junta de gobierno. Las conspiraciones de la resistencia y sus contactos en el ejército habían logrado importantes avances en dicho objetivo. Aunque Acción Democrática se rehusó a crear un comando militar con un líder claro del movimiento insurreccional, estos ya habían conseguido comprometer al menos 700 militares a nivel nacional. Incluso se ha llegado a afirmar que no había una sola guarnición en el país donde no hubiera oficiales involucrados en los planes. Destaca entre ellos el capitán Wilfrido Maña, quien llevaba en contacto con el Sendade desde hacía tiempo y era uno de los oficiales más activos en las actividades conspirativas. A pocas semanas para las elecciones de la asamblea constituyente que convocó el gobierno y con la autorización de Acción Democrática, el capitán Maña intentó controlar la base aérea de Boca de Río con un batallón de paracaidistas para así iniciar un golpe de estado contra la junta en unión con civiles que atacaron con armas a puestos de las fuerzas armadas en el estado portuguesa. Y al fracasar en su misión de rebelarse contra sus superiores y persuadir a demás oficiales para acabar con el gobierno, el capitán huyó de la detención y pasó a la clandestinidad. Consigo pereció la última esperanza de derrocar al gobierno con el apoyo de las fuerzas armadas y vendrían meses complicados para las estrategias de AD. Tres semanas después de este nuevo intento fallido de golpe de estado, Acción Democrática sufrió un golpe decisivo. El doctor Leonardo Ruiz Pineda falleció en Caracas el 21 de octubre de 1952 en medio de un intento de detención que ejecutaron dos oficiales de la seguridad nacional. Esta fecha marcó el principio del fin para la resistencia, pues a causa de la desaparición física de Ruiz Pineda y de otras bajas que sufrió el partido en los meses venideros, las actividades insurreccionales dentro del país llegaron a un cese casi definitivo que se prolongó hasta las vísperas del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. A continuación narraremos los hechos relacionados a la muerte de Ruiz Pineda. Para asegurar un rigor histórico, nos basaremos en el expediente que realizó la Corte Superior, tanto en la primera etapa del proceso en 1952, como en la segunda etapa iniciada tras la caída de la dictadura. Este documento se conserva hasta la actualidad gracias a la ADECO Guido Acuña, quien lo publicó en su libro Cuando mataron a Ruiz Pineda, junto a varios testimonios de los protagonistas, que también usaremos como fuente de información. En la noche del 21 de octubre, Ruiz Pineda, que se hallaba escondido en la casa de una aliada, es recogido en un carro por su secretaria Regina Gómez Peñalver. Salía con el propósito de encontrarse con tres compañeros de partido, David Morales Bello, Segundo Espinosa y León Ciodorta, con quienes se reuniría con Juan Liscano, otro hombre comprometido con la causa. Para reunirse finalmente los cuatro, se había planeado el transbordo de Ruiz Pineda hacia el carro prestado que manejaba David Morales Bello en la plaza Pérez Bonalde. Sin embargo, al producirse el transbordo en el lugar acordado aproximadamente a las siete y media de la noche, un funcionario de la seguridad nacional, llamado Daniel Augusto Colmenares, quien casualmente pasaba por el lugar junto a otro compañero, divisó el traslado de un carro a otro y le pareció que posiblemente se trataba de Leonardo Ruiz Pineda. Su rostro le había resultado familiar porque había trabajado como guardia nacional destacado en la puerta del Ministerio de Comunicación durante el trienio Nadeco. Así que el agente Colmenares y el otro funcionario llamado Francisco Matute empezaron a seguir en moto al carro donde se transportaba Ruiz Pineda. Cuando un congelamiento del tránsito en la avenida San Agustín del Sur evitó que el carro continuara por su vía, el funcionario Colmenares se bajó de la moto, se acercó al carro y logró atestiguar que el sospechoso se trataba de Leonardo Ruiz Pineda, quien estaba sentado en el lado del copiloto. Con revólver en mano, se acercó al carro y le dio la voz de arresto a Ruiz Pineda, pero este le contestó que estaba equivocado y le mostró una cédula de identificación falsa. En vista a la resistencia que estos mostraban a la detención, el funcionario se movió para evitar una posible fuga y en ese momento sale huyendo David Morales Bello, seguido atrás por León Ciodorta, y el agente Matute abre fuego contra ellos. Mientras tanto, Segundo Espinosa decide no seguir el ejemplo de sus otros compañeros y se dirige al funcionario Colmenares para evitar que este disparase a Ruiz Pineda, quien había salido corriendo en dirección hacia Morales Bello y León Ciodorta. En ese momento, presumiblemente entre dos fuegos, Ruiz Pineda cae abatido boca arriba a la altura del sexto pasaje de la avenida y Segundo Espinosa es detenido con el apoyo de otro funcionario de la SN que escuchó los disparos y se acercó a auxiliar a sus compañeros. Desde entonces persiste la duda, ¿quién mató a Leonardo Ruiz Pineda? Su partido investigó el caso y sacó sus propias conclusiones, pero no fueron suficientes para acallar los rumores y otras hipótesis que surgieron en el público e incluso entre los propios militantes de Acción Democrática. Existen varias teorías discrepantes entre sí que buscan explicar el asesinato de Ruiz Pineda. La versión oficial, realizada y sostenida hasta hoy por casi toda la clase política, incluyendo Acción Democrática, argumenta que los funcionarios de la seguridad nacional fueron enviados por el gobierno con el propósito de acabar con el líder del partido. En esta interpretación, el responsable del disparo fue alguno de los dos agentes que intervinieron en el carro, siendo Daniel Augusto Colmenares el principal sospechoso. Esta versión descarta otra de las teorías, que Ruiz Pineda murió por un cruce de disparos entre los funcionarios del ASN y demás ocupantes del carro que corrieron primero. De ser cierto esto, se abre la posibilidad de que el proyectil haya sido disparado por sus compañeros de partido David Morales Bello o León Ciodorta. Pero, ¿qué dice el expediente del caso sobre el cadáver? De acuerdo con el acta de inspección realizada por la Brigada de Homicidio de la Seguridad Nacional, los expertos en criminología que se personaron en el lugar constataron que el cadáver de Ruiz Pineda presentaba en la región frontal del cráneo, es decir, en su frente, una herida perforante sin orificio de salida producida por el proyectil disparado. Considerando que éste corría en dirección hacia sus compañeros y que cayó abatido en posición boca arriba, existen indicios para inferir que a partir de la fuerza que ejerce un disparo, la bala que acabó con la vida de Ruiz Pineda solo pudo ser disparada desde el ángulo donde se hallaba León Ciodorta y David Morales Bello. No obstante, en el expediente del caso, que cabe repetir que fue reabierto tras la caída de Pérez Jiménez, figura un extraño informe médico que ofrece características totalmente distintas del cadáver. En este documento se señala como conclusiones del examen que el cuerpo de Ruiz Pineda presentaba dos lesiones por arma de fuego en vez de una, una en el cráneo y otra en el cuello. Se afirma que el orificio de entrada de una de las balas se ubicaba en el lado derecho del cráneo, en lo que se conoce como el hueso temporal, y el orificio de salida por el lado izquierdo de la frente. Y en cuanto al otro disparo, se afirma que el orificio se ubicaba en la superficie izquierda del cuello, con orificio de salida en la misma región a la izquierda. Esta discrepancia entre los dos informes resulta muy sospechosa por cuanto ofrecen resultados distintos entre sí sobre un mismo cadáver que no sufrió ninguna modificación. Mientras que en uno se consigna un solo disparo, que habría entrado por la frente sin orificio de salida, en el otro se consignan dos, con descripciones que contradicen al anterior. Pareciera como si cada documento hablase sobre un caso distinto. Sin embargo, disponemos de la evidencia fotográfica para determinar cuál de los dos informes es real y cuál es falso. De todas las fotos que sobreviven hasta hoy, en cada una de ellas se logra observar un solo disparo, el del lado izquierdo de la frente, lo cual encaja perfectamente con el acta de inspección de la Brigada de Homicidios de la Seguridad Nacional. Desde ningún ángulo pareciera haber indicio alguno de otro disparo en el cuello o de un orificio en la región derecha del hueso temporal de Ruiz Pineda. Y un testimonio que figura en el expediente del caso, quien logró abrirse paso entre el círculo de la multitud y ver el cadáver de cerca, testificó que sólo logró apreciar una sola herida de bala en la frente, de donde emanaba toda la sangre. Observando estas imágenes, también se puede concluir que la posición en que cayó el cadáver coincide con el informe que consigna un solo disparo, pues de haber recibido dos en distintas zonas y en un mismo momento, el cuerpo no hubiese caído boca arriba y casi perfectamente recto sobre el suelo. Y si el orificio de la bala en la cabeza hubiera comenzado por el lado derecho del hueso temporal y salido por la región frontal izquierda, aunado al otro disparo en el cuello, sería lógico esperar que, como la bala vino desde atrás, el cadáver cayese boca abajo y, sin embargo, no ocurrió así. De manera que la comparación de ambos informes con las fotografías contradice la versión de los dos disparos. La teoría que señala a los compañeros del partido que iban en el carro con Ruiz Pineda como responsables voluntarios o involuntarios del asesinato, ha estado siempre presente en la discusión sobre este evento debido a los indicios que hemos expuesto. Incluso el propio Guido Acuña llegó a declarar que conocía una versión que sostenía que en las pruebas de la SN se concluyó que la bala que causó la muerte de Ruiz Pineda no correspondía con el arma que portaban los funcionarios. Pero no hemos podido hallar rastro de dicha prueba, ni en los documentos del cuerpo, ni en el expediente del caso, por lo que resta bastarse con la información que se dispone de otros elementos. Para plantear si fue posible que sus compañeros hayan sido los responsables de su muerte, cabe determinar en primer lugar si estos iban armados. Según consta en el informe pericial realizado por el laboratorio de técnica policial, el cadáver de Ruiz Pineda fue hallado junto a una pistola marca Colt calibre .45 de mecanismo semiautomático. Dicha pistola pertenecía a su compañero Jorge Dager, quien se la había regalado ese mismo día cuando éste se lo pidió por motivos de defensa personal. Resultaba lógico que el líder de un movimiento insurreccional, que vivía en la clandestinidad hostigado por el gobierno, quisiera portar un arma que le garantizase su seguridad durante un traslado por la capital. Sin embargo, ¿acaso tiene sentido que sus compañeros, que debían protegerse a sí mismos y al secretario general, no tuviesen ningún arma? Pues según la versión que sostiene Acción Democrática, los funcionarios de la SN fueron los únicos que portaban armas de fuego. David Morales Bello, uno de los principales sospechosos de haber actuado en contra de Leonardo Ruiz Pineda, llegó un poco más allá. En la entrevista que le realizó Guido Acuña, afirmó que todos los ocupantes del carro viajaban desarmados, incluyendo Ruiz Pineda, sobre el que dijo que la pistola Colt que encontró la policía cerca de él había sido plantada por los funcionarios de la seguridad nacional para dar la impresión al público que se trataba de un borracho, lo cual queda desmentido, tanto por la prensa que reportó el suceso, como por los diversos testimonios de otros involucrados. Morales Bello intentó fundamentar su explicación ante Acuña, argumentando que ellos eran hombres de muy buena voluntad, que nunca se les había ocurrido tomar prácticas en el uso de armas de fuego, de lanzamiento de bombas y de manejo de subversión, y que sus actividades en la clandestinidad se habían limitado al campo ideológico. Sin embargo, a la luz de los hechos, esto es falso, y el resto de su testimonio está repleto de similares incoherencias con la historia de la resistencia. En relación con las armas de fuego, otros miembros de Acción Democrática sí reconocieron que los ocupantes del carro iban armados. Por ejemplo, el militante Antonio Cruz Fernández, quien pertenecía al círculo cercano del CEN, reconoció que Ruiz Pineda murió entre dos fuegos, el de la SN y el de los compañeros. Y a David Morales Bello y a León Ceodorta les recrimina no haber actuado con valentía al huir corriendo en vez de quedarse a apoyar a Segundo Espinosa en su intento de evitar la muerte de Ruiz Pineda. En sus propias palabras, y también para otras personas que lucharon en la clandestinidad, David Morales Bello y León Ceodorta fueron corresponsables de la muerte de Ruiz Pineda, opinión que le costó la exclusión dentro del partido a varios militantes. Entre las acusaciones que se han esbozado sobre Morales Bello, hay una que resalta por su importancia en el desenvolvimiento de los hechos. Según esta versión muy sonada en el caso de Ruiz Pineda, Morales Bello tuvo amistad con Ulises Ortega, el entonces jefe de la sección político-social de la SN. Algunas declaraciones afirman que estos frecuentaban un bar en Caracas junto a Germán González, el mismo colega de Morales Bello, que le había prestado su carro a este para el traslado de Ruiz Pineda. En dicho bar se presupone que se intercambiaban información relacionada a las actividades clandestinas y a las persecuciones del gobierno. No obstante, no existen pruebas de que Morales Bello haya sido el delator de Ruiz Pineda. Todo parece indicar que fue un hombre muy cercano al Senda D, el que informó a la Seguridad Nacional que el 21 de octubre estos se reunirían con Juan Liscano, pero es muy poco probable que esta información haya llegado a los oídos de los agentes Matute y Colmenares. Ya hemos hablado sobre Morales Bello, pero ¿qué sabemos de León Ciodorta y qué es importante conocer sobre él? León Ciodorta formó parte del aparato especial de Alberto Carnevali, la célula guerrillera urbana de Acción Democrática que organizó el atentado contra la Junta de Gobierno. Y meses después del fallecimiento de Ruiz Pineda, en un operativo de la Seguridad Nacional para desmantelar el grupo armado, León Ciodorta fue detenido junto a otros compañeros con una gran cantidad de armas y municiones. Considerando su participación en el brazo armado de AD y de su responsabilidad en la protección de Ruiz Pineda durante su traslado por la capital, resulta lógico concluir que es probable que haya estado armado en la noche del 21 de octubre. No obstante, León Ciodorta se negó a esclarecer la verdad de este asunto. Ahora bien, es necesario realizar una aclaración. En contra de la versión que sostiene Acción Democrática, se han esbozado muchos argumentos, entre ellos que Rómulo Betancur lo mandó a matar por los problemas que había entre ellos. Sin embargo, dicha acusación no ha sido corroborada y en los documentos de la SN, como en el expediente del caso, no hay rastro alguno que dé pie a pensar algo así. Por como ocurrió el suceso, todo parece indicar que su muerte se produjo como consecuencia de la identificación que hace el agente Colmenares cuando casualmente observa el transbordo de Ruiz Pineda en la plaza Pérez Bonalde. Por otra parte, tampoco es acertado inferir que la orden del gobierno era matarlo, pues si es cierto que era solicitado por la seguridad nacional, a su funcionario solo se les había ordenado capturarlo con vida. En conclusión, no pareciera que las diferencias dentro de la D hayan sido el factor decisivo del fallecimiento de Ruiz Pineda, sino el descuido de éste al trasladarse por la capital, la casualidad de que justo pasaba cerca un funcionario de la SN en el momento del transbordo, y la errada actitud de los demás ocupantes del carro durante la detención policial en la avenida San Agustín del Sur. Con el advenimiento de la democracia tras el derrocamiento de Pérez Jiménez, se abrieron numerosos juicios contra los exfuncionarios de la seguridad nacional por los crímenes políticos que se reportaron durante dicho periodo. De los dos agentes de la SN que intervinieron a Ruiz Pineda, las autoridades solo pudieron citar a los tribunales a uno, a Daniel Augusto Colmenares. El otro agente, Francisco Matute, falleció poco tiempo después del incidente. La acusación fiscal formuló cargos por el delito de homicidio calificado al agente Colmenares por la muerte de Leonardo Ruiz Pineda. Y a pesar de que pasó a la historia como el responsable del crimen, la corte determinó que no existían elementos probatorios suficientes para señalar que Colmenares fue el autor del disparo que cegó la vida de Ruiz Pineda y fue absuelto del cargo que se le imputó. Pero en vista que el delito no podía quedarse inculpables, la corte concluyó que presumiblemente el disparo salió del arma de Francisco Matute, sin considerar como una posibilidad que Loncio Dorta o Morales Bello hayan estado armados como indican distintas fuentes. ¿Cuál será la verdad del caso Ruiz Pineda? ¿Crees que fue asesinado por la seguridad nacional o por sus compañeros? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final, esperamos sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna nueva entrega de la nueva enciclopedia y seguirnos en Instagram para estar al tanto de cualquier novedad del canal. Hasta la próxima.